Ayúdame, por favor. Tengo muy poco cuello. Tengo mucho hombro y poco cuello. Entonces se produce... Quedo estancado. Tengo mucho hombro, muy poco cuello. Conozco mi cuerpo de memoria. Entonces aquí quedo estancado. Está grabando para YouTube. Para que tenga un registro de todo esto. Me gusta. Me gusta que grabe porque así en mi familia ven a lo que me dedico. Están orgullosos. Creen que salgo en la tele porque salgo en YouTube. Me ven en la tele. Orgulloso. Me acuerdo que en mi familia como el máximo logro, máximo, máximo de alguien que había salido en la tele fue cuando mi tiana fue a la jueza. Porque habían sido mal una ampliación. Y perdió. Y eso era lo máximo. Y ahora yo. Así que estoy muy feliz con eso. Muy, muy feliz. Y como tenemos aquí, aprovechando las cámaras, me queda un par de minutitos. Siempre digo, ¿cómo puedo ayudar a la gente? ¿Cómo puedo ayudar en algo? Con lo que hago, pero también ayudar. Qué importante. Y se me ocurrió, hace algunas semanas, ya preguntar a alguna persona del público si tiene algún emprendimiento, muy brevemente, algún emprendimiento que nos quisiera contar y que nos dé su Instagram. Lo publicamos acá. Y así, semana atrás, ya hemos hecho un millonario. Amigo, ¿tu nombre? Mauricio. ¿De dónde eres, Mauricio? De San Bernardo. Ya. Cuéntanos de tu emprendimiento, por favor. Queremos todos escuchar. ¿Qué traigo, Mauricio? ¿Qué cosa? Poster machine. ¿Y qué es eso? ¿Qué es? ¿Verdad? Estaba en inglés nomás. Sí. Es que no sé inglés. No sé ni español, amigos. Pero cualquier foto. Oye, se me ocurrió algo. Si yo me saco una foto aquí, ¿me la puedo hacer de póster? ¿Sí? Y gratis. Gracias. ¿Me vas a sacar ahí una foto, Seba? Perdón a los demás que ya viene el show. Ya viene el show. Ya nos vamos a sacar esta foto. Que no salga el de póster machin, sí. Ya. Voy a aprovechar de dar mi Instagram antes de irme también. Que es jose-machin para que me sigan. Amigos, me despido. Muchas gracias por escucharme. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Y me gustaría presentar, dejar en este escenario a mi gran amigo. Fuerte el aplauso para Felipe Abello. Hola, hola. Muchas gracias. Gracias por venir. Un gusto tenerles acá. Lo vamos a pasar bien. De eso nos encargaremos nosotros. Que rían, que se diviertan. Por cuatro luquitas vamos a tener un súper panorama. Déjame encargarme de ello. Cuatro luquitas quizás un poco más. No me meto en la parte de precios. Es que con la inflación tú sabes. Ustedes dieron, me da vergüenza incluso, pero ustedes dieron la PSU. Más, 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 más la mayoría, ¿no? O la proactitud. 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 Los longeos. Proactitud. Y yo con vergüenza. A ver. No, pero en serio, es que puede ser. No te avergüences. Ya, no te avergüences. Levante la mano, por favor, si puede levantar la mano. Los que dieron la prueba de aptitud académica que dejó de darse a comienzos de los 90, podríamos decirlo. Sí, sí, sí. Mediados, mediados, mediados. Guerra del Golfo Pérsico, me acuerdo. Partició Elwin. Sí, me acuerdo. ¿Y a quiénes dieron la prueba de aptitud académica cuando regresaron de cuarto medio? Que levante la mano. Oh. ¿Son de alguna institución? Que si son de alguna institución. Gracias, Patahual. Muy difícil época. Yo creo que muchos de los que estamos acá vivimos esa encrucijada de no saber... ¿Cuál es el vaso mío? ¿Este era de José? ¿Este era de José? Ah, no. Muchos vivimos la encrucijada de no saber qué iba a pasar con nuestro futuro. Pero no sabía qué iba a hacer con mi vida. ¿Sabes qué me ayudó tanto a mí a decidirme qué hacer con el resto de mí? A darme seguridad, más bien. Mi abuelo, fíjate, que en paz descanse. Él, José Abello. ¿Abuelo? Es que murió un problema pulmonar, por eso te digo. Yo no creo en las coincidencias, pero hablé de mi abuelo y una suerte de tos de ultratumba, sí. Yo soy súper escéptico ante esos fenómenos, pero los lo vi. Yo sé que nos está cuidando. Yo sé que muchos seres queridos que ya no están con nosotros, de alguna otra manera, yo lo siento acá. sonrisas también, están felices, están contentos. Debemos estar tranquilos porque están contentos, están en un lugar mejor, están en un lugar mejor. Ahí están. Nuestros seres queridos que ya no están nos acompañan. Quiero, quiero entregarte esta botella de fino licor. Baja el celular, guarda el celular lentamente. Para de grabar y guarda el celular lentamente. Y no habrán consecuencias. Perdón, estoy en algo aquí. Sigo al tiro con el relato. Baja lentamente el celular y tus manos donde yo las vea. Perfecto. ¿En qué parte que ve? Así fueron mis comienzos. Así fueron los comienzos. Para mí fue muy difícil. Yo ahora estoy feliz. Imagínate, el teatro está lleno, ustedes escuchándome con respeto. Nadie ha abucheado ni me ha tirado tomates ni nadie ha subido a golpearme al escenario. Me encanta. Me encanta esto porque yo siempre, bueno, yo que hice trabajar siempre en esto. Paremos con la tos, por favor. No, es que tengo harta paciencia pero es que me engañó. Me encima yo pensé que era mi abuelo y veo que te eras tú tosiendo. Y yo diciendo nuestros seres queridos también y eras tú, impostora. Ya me tengo que entrar, ya más encima. No, yo quería trabajar en el mundo del espectáculo y yo siempre pensé ¿cuándo voy a poder trabajar en el mundo del espectáculo? No tengo buenos contactos, o sea, no buenos contactos, no tengo contactos, no vivo en la capital, vivo lejos de la capital, no tengo tan buena apariencia. Se está riendo de mi inseguridad, señor. Oh, voy a abrochar las agujetas. ¿Te puedo decir a qué me aferraba yo? ¿Te puedo decir a qué me aferraba yo? ¿Quieres abrirle tu corazón al señor? Yo me aferraba, fíjate, a mis lecturas. Si hay algo que me ayudó en ese tiempo y hasta el día de hoy mis lecturas. ¿Puede ser un versículo de la Biblia, un salmo, un bonito salmo? ¿Qué es lo chistoso, imbécil? No, perdón, disculpen los demás, quizá no es la manera, es que estoy hablando de algo muy bonito y hay una persona que le comenta a otro y ambos ríen. ¿Qué es lo chistoso, señores, del stand-up comedy? No me vinculo con ninguna de esas personas. No me vinculo. No me vinculo. ¿Me ven con ellas? No me vinculo. ¿O me ves en una selfie? ¿O como le llaman a eso? ¿No? Volvemos a lo suyo, señor. ¿Qué es lo chistoso de que a mí un salmo o un versículo de la Biblia me haga sentido y sea un sostén emocional para mí? En serio, ¿qué es lo chistoso? Para que nos ríamos todos. Perdóname, pero para que nos ríamos todos. Explícame, ¿qué es lo chistoso de que yo, en momentos muy malos, me haya aferrado a lecturas de la Biblia? Es que, ¿qué es lo chistoso? Dime, para reír, quiero reír. En serio, para que me entraba para reír. No he reído, estaba hablando todo el rato yo, sin reír. Una estafa esto, vine a reír, show de humor y me tienen una hora hablando, miren cómo transpiro. Y el pelo pegado a la cara. ¿Qué es lo chistoso? Retomo. Disculpen los demás. Eso no más quería decir. Hoy, a todo esto se me había olvidado decirle que en caso de temblor aquí no hay ni una... No, es que no hay protocolos, no hay un relacionador público, no hay un... ¿cómo se llama lo que ven? La seguridad. Ni siquiera sé porque no hay, no se sabe. Aquí no se le nombra porque no hay. Yo mismo tuve que averiguar salidas de emergencia, ¿dónde hay? ¿Hay una salida de emergencia? Esa escalera. Ideal para la tercera edad, ¿no? Los demás, ¿alguien no conoce a Harry Style? Porque si no, la historia va a carecer de sentido. ¿Harry Style? ¿Harry Style? ¿Conoces a Harry Style? ¿Podrías contarle al grupo quién es Harry Style? Porque va a haber muchas personas que quizás pudieron la prueba de aptitud académica y su referente más Kurt Cobain de Nirvana. Entonces dice, ¿quién es Harry Style? Un cantante británico que canta... Ayúdame, por favor. Tengo muy poco cuello. Tengo mucho hombro y poco cuello. Entonces se produce... Quedo estancado. Tengo mucho hombro, muy poco cuello. Conozco mi cuerpo de memoria. Entonces aquí quedo estancado. Tampoco hagamos un circo de esto. Tampoco hagamos un circo. No pongas esta parte. Me esfuerzo por hacer un espectáculo de un humor un poquitito más elevado y miren lo que termine. Intento, pero mira, mira a lo que me arrastran. Intento zafarme, pero mira. No te pregunto nada. Ya, ¿quién es Harry Style? No le aplaudan esas cosas. Un cantante británico. Pucha, me encantó haber compartido con ustedes. No quise involucrarlos más allá en el espectáculo porque yo tengo muy claro que ustedes vinieron a ver un show y es tan desagradable cuando el tipejo que está delante empieza a preguntar ¿a qué te dedica? ¿Y por qué? Ja, ja, ja. Y uno así... Nunca me olvidé una vez que fui a un show y había un mago y me dijo yo andaba con corbata. Si no es que estoy mintiendo hay una historia que acomode. Yo andaba con corbata y el gallo tomó mi corbata y la cortó. ¿Te estoy dando en serio? Y yo decía después me la devolverá... No, cortó la corbata por eso es el gracioso él. Y ahora hay muchos shows de humor, de comedia donde involucran a la gente. Oye, uno vino a ver un show. Uno vino a sentarse a ver un espectáculo. Sí. Ya ratos dormir con el latero de a él. Sí. Sí. Por eso te digo que yo no los quise involucrar. Quizás más de algunos se decepcionó hoy día, ¿no? Tengo siempre ese temor. Primero que no vengan. Y después que vengan y se decepcionen. Digo, oye, quiero verlo. Es divertido, parece. Y ahí está, ahí está. Es que yo... Yo veo las caras. Yo veo las caras. Así como... Luchando con... Y lo más triste es cuando de repente alguien yo lo miro y hace así. Pero sí lo he visto. Lo he visto. Lo he visto. Pero me tocó conocer a... A dos ídolos yo. De niño había un boxeador o sornino. Oh, espectacular. Uno se quedaba en la noche a verlo. Perdona que tanto recuerdo. Pero es que... Él le da. Martín Vargas. Martín Vargas. Era un ídolo. Martín Vargas. Boxeador. Martín. Pega, Martín. Pega. Pega. Pega, güey. ¿Qué? ¿Qué? Arriba, arriba. Arriba, muchachos. No, no, porque me encontré muy... ¿Qué? Muy viejo. ¿Qué edad tiene usted, Juan? Veintiocho. Veintiocho. Estamos en el rango, más o menos. Arriba, arriba. Arriba, güey. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Oh, no, 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 no. No, 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 no.